Hola, hola comunicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo avance del capítulo número 5. Si les gusta mi contenido es la primera vez que lo ves, suscríbase al canal, dejen su me gusta y compartan. Y bueno, el capítulo comienza con Paloma. Paloma recontando todo lo que había sucedido y cómo se da cuenta al final que su hijo no había sido secuestrado, sino que realmente él se había escondido y se protegió de todo esto. También volvimos atrás, cuatro años atrás, y volvimos a entender qué fue lo que pasó con Epifanio y por qué finalmente Batman se fue para Colombia. Y es que Epifanio encuentra a Batman y le dice que lo va a matar y que le va a matar a ella, a su esposa, por todo lo que sucedió. Pero después se arrepiente y le dice que le da 48 horas para que se vaya del país, si no, si lo encuentra, lo mata. Entonces, así, de esta forma, llega a Colombia. Con todo esto, pues, Batman le solicita a Teresa Mendoza que, por favor, la deje acompañar en su travesía. Y Teresa lo confronta y le dice que ella sabe que lo está haciendo para poder volver a México porque si ayuda a Epifanio, posiblemente Epifanio lo podría perdonar. Y pues aquí le pregunta que si el hecho de la venganza que tiene contra la muerte de sus hijos podría ser una interferencia y él le dice que no. Finalmente tenemos a esta chica, Paloma, quien está hablando por Teresa por teléfono y también vemos que en algún momento Faustín escucha la conversación y le dice que se vaya de una, que se vaya de una para algún puerto y que ellos tengan allí muchos contactos. Aquí en esta parte lo único que vimos fue a Jonathan tratando de seguir en la pista, al caballo negro y en algún momento se dan cuenta. Ya para el final, final de esta parte, vemos que finalmente Faustino se queda con Sofía y Sofía se despide de su mamá. Aquí lo que me parece muy curioso fue esta mirada de Pablo. Fue muy sospechoso, pero bueno, no tenemos mucho que agregar a esto, solamente fue una mirada. Y bueno, después de que se despiden todos, se montan a el avión que los va a llevar a donde está Olé y allí pasaron unas penas bastante grandes, pero ya finalmente llegan. Por otro lado, tenemos a Jonathan que es secuestrado mientras está haciendo seguimiento a estas personas. Él lo encuentran observando, tomando fotos, lo golpean y lo meten al carro. Pero aprovechando de que Olé se reencuentra con Teresa, él le pregunta y le dice que si todavía tienen la ubicación GPS de Jonathan, ¿por qué necesitan ubicarlo debido a que no la encuentran? Y es aquí donde todos juntos van a buscar a Jonathan y finalmente lo recuperan. Así finaliza este capítulo, estoy muy pendiente porque les voy a traer el avance muy pronto. Chau, chau.